¡Perfecto! 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 Son botanera de profesión Porque esto es lo que toco ¡Bravo! 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 ¡Regulita! ¡Bravo! ¡Regulita! ¡Bravo! Veis que hay una cosa clara, ¿eh? Que Charles de Gaulle No era cantante, ¿eh? Era Franz Gall ¿Cómo es el representador? Como el representador Bueno, señor Picayo Estuve contenta a medias Pero bueno Está contenta a medias A ver, Picayo, ¿qué día te? No, yo comprendo que estés contenta a medias Porque hubo problemas na acollida de tono Sí Y eso yo creo que te levou a un camiño incerto Onde a letra después desviábase Pero el problema era de tono Sí Y ao non ter o ton Tete a cousa Non tira Hay que ter moito cuidado con esas cousas Hay que concentrarse Y centrarse máis No mundo da canción Traballala máis Y ao xeito Pouco traballada, sí, señor Raúl A mí me ha gustado mucho esa mezcla de dulzura De cariño y tal Con una profesión tan dura y tan agresiva Como es en este caso Con el butano La del butano Y yo quiero pedirte además una cosa Algo que tú has reivindicado durante todo el vídeo Mi propina Gracias Desde aquí que no puedo más Desde aquí Ahí va, ahí, ahí, ahí Non se pisa ahí ya Non se pisa ahí ya Caminando finamente Espera Ojalá Está ahí va a pasar Bueno Eh La del butano